Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a The Agatha B3, estamos llevando a cabo el plan para poder ver quién está entrando en la biblioteca y traicionándonos técnicamente, instalamos las cámaras en el último episodio y la idea es ahora ver qué es lo que va a pasar con esto, vamos a ver si podemos atrapar a la persona que está entrando en los libreros, entonces veamos qué ocurre, vamos de vuelta al salón Después que entramos al salón, un poco de ansiedad me estaba sobrellevando, mi corazón parecía que estaba latiendo fuera de mi pecho en cualquier momento Dejamos la puerta abierta un poco, así que podemos ver quién baja al sótano, sí, cae acerca del sensor de movimiento, ¿podrías mantenerlo? Solamente creo que estarías mucho mejor ajustado a hacer lo que yo Ahí está el switch de encendido en él, asegúrate que no lo apagues por accidente No, tú manténlo Switchy, tú eres el que tuvo este plan y te confío en ti, además Switchy, además dijiste que soy mejor que tú en algo, ¿por qué dijiste algo como eso? Creo que todos tenemos un poco de tiempo sobrante, así que quería decirte lo en este momento, ¿hablar conmigo? Probablemente no es nada de mi convencia, pero creo que debes ser más seguro de ti mismo, especialmente si eres... Si la iniciativa Ultimate te seleccionó como el detective Ultimate, no, de hecho no, no debería ser el detective Ultimate, ni siquiera ser un detective real ¿Qué quieres decir con eso? Ni siquiera quería ser un detective Mi tío tiene un negocio de detectives y alguna vez le ayudaba, como un aprendiz Y usualmente eran parejas que se... ¿Cómo se dice? Parejas que no cumplían su compromiso Checar información previa de personas, pero un día encontré un caso específico Completamente por oportunidad o por suerte Lo resolví antes que la policía lo pudiera hacer y por lo tanto me llamaron detective joven De hecho ahí fue cuando la iniciativa Ultimate me encontró y solamente había resuelto yo un caso Aún así es impresionante que hubiera resuelto un caso de ese estilo La mayoría de las personas no puede hacer eso Me pregunto, me pregunto si... Ah, era una buena cosa que había resuelto ese caso La forma que vimos su cara cuando la atrapamos, aún la puedo ver Puedo verlo ahora Se quedó mirándome, me miró como si me diera a cualquier cosa más en este mundo Después escuché que él asesinó a la víctima para vengarse por su familia La víctima era abusiva, llevaron al culpable a cometer actos que no querían La gente me dijo El culpable tenía la razón de haber hecho lo que hizo La víctima lo merecía Pero lo llevé a la policía ya por si la llevé a él Y por supuesto me dio No quiere decir que hayas tomado lados en parte en alguna cosa ¿Descubriste la verdad? Y eso es lo que hacen los detectives, ¿cierto? Sí, descubrí la verdad Lo que hace que fuera mi culpa Y todavía estoy sufriendo las consecuencias Desde ese estúpido caso He estado o tenido miedo de descubrir las verdades Nunca olvidé de sus ojos El odio La forma en que me vio De cualquier forma Por eso tengo problemas para ver a las personas a los ojos algunas veces Ah, sí, es por eso que viste esa gorra No soy un detectivo real, Kaede ¿Qué tipo de detectivo estúpido estaría temeroso de encontrar la verdad? Eso es cierto Observé las manos de Suichi y estaban temblando De manera sensible o tranquila Puse o me estiré y tomé su mano ¿Kaede? Me gustaría que pruebe un piano aquí ¿Te tocaría alguna canción para ayudarte a sentarte mejor? Ah, una canción bonita para tocar para ti Oh, como Claire de Lune de Debussy Es una canción relajante que relaja tu corazón Es como el reflejo de la luna del lago Te diste cuenta, ¿cierto? Sí, yo también estoy temblando Pero sería un desastre si no estuvieras aquí No habría podido hacer nada Estaría tan perdida Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo, Suichi Contigo a mi lado, siento que puedo mantener cualquier o puedo enfrentar cualquier cosa Me diste el valor para poder enfrentar la mente maestra Así que por favor, sea más confiable, cree en ti mismo Yo creo en ti, por lo tanto debes creer en ti mismo Ok, lo intentaré No sé si pueda, pero lo intentaré Sí, eso es una promesa Después de que suelté su mano, rápidamente cambié lo que estábamos hablando Ok, te verías mucho mejor si no visteas esa gorra ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo en serio Una vez que salgamos, quiero que me muestres lo que... Cómo te ves en la gorra, ¿ok? Solamente quiero ver a todo el mundo sonreír Ver las oficinas de la gente cuando se están divirtiendo Eso, o... Por eso es que toco el piano Para ver la sonrisa en las caras de las personas Y eso es porque la razón por la que tenemos que se enseñar En la mesa de maestra y terminar este juego tonto Así que para que podamos seguir sonriendo todos Esto no suena bien, algo va a pasar Después de que tuvimos esa plática seria Hablamos de esto y lo otro para pasar el tiempo Hicimos todo lo que pudimos y nos probamos para lo que fuera a pasar Estaba nerviosa, por supuesto Pero todo lo que podíamos hacer era esperar para el momento que llegara Mientras llevaba el tiempo límite O se acercaba más y más Entonces, de manera repentina, el momento llegó ¿Qué es esta música loca? ¿Está bien ahí ese monitor? Tal vez es una advertencia que necesitamos empezar a hacerlo El tiempo casi se acaba Deberían dejar de jugar con nosotros ¿Cuánto sufrimiento debemos de pasar? Espera, Karen Escucho a la gente hablar en el pasillo ¿No? ¿La gente hablar? Puse mi atención en el pasillo Pude escuchar a un grupo de chicos y chicas hablando Entendido a hacer mejor esfuerzo para escuchar Y ver a través del espacio en la puerta del salón Vi siete chicos y chicas bajar las escaleras Dos, cuatro, seis, siete La maga Ruma La púa La niñera Te modo de fiesta Y el astronauta Taito Taito Gontamaki Tenko Anji Himiko Y Rantaro Taito Gontamaki Tenko Anji Himiko Y Rantaro También Los siete Continuaron bajando las escaleras ¿Por qué está bajando un grupo? ¿Y qué están tratando de hacer? Gontaro está con ellos ¿No dijo que iba a terminar este juego? Casi es la hora de la noche Están bajando todos al sótano En este momento Puede estar el amante maestra con ellos también Kaito Gontamaki Tenko Anji Himiko Y Rantaro Uno de ellos es el amante maestra Esto es un usual para un grupo tan grande que vayan al sótano No están planando ir a la biblioteca ¿Sí? Eso sería muy malo Espantarán a la mente maestra de usar el librero Y arruinarán el plan ¿Qué? Voy a checar el sótano Iré contigo No, quédate aquí Espera, Kai De esa forma su ishi salió del salón ¿Y qué voy a hacer toda sola yo mismo? Dándome cuenta que estaba sola Todo el miedo y la ansiedad que estaba tratando de esconder Vinieron de vuelta Ah, demonios No podía mantenerme quieta Así que tomé una escoba De los que vino al salón Y empecé a limpiar Por una razón en particular Tenía que mover mi cuerpo La ansiedad estaba Comiéndomelas Llegando a mi cuerpo Switch, por favor, regresa Continué distraéndome Me estaba limpiando hasta que Switch regresa ¿Por qué estás barriendo? Ah, no Por ninguna razón De cualquier forma ¿Por qué estaba bajando a la gente al sótano? Todo está bien Fueron al cuarto de juegos ¿Cuarto de juegos? ¿Por qué? Todo el mundo se va en una hora Todo el mundo se va en una hora Y entonces ocurrió de manera repentina Ah, mi corazón casi salió a mi pecho Cuando el receptor que Switch tenía en las manos Empecé a sonar Switch y el receptor Alguien movió el librero Vamos con Switch y corrió del salón Y con determinación Como un Dejadero Detectivo Último Espérame Eh Solté todo lo que tenía O lo que estaba agarrando Y corrió después de Switch Podría salir De mi corazón Latiendo Más rápido Y más rápido Estaba tan nerviosa Que se sintió Que mi corazón Estaba latiendo Con cada Estaba golpeando Con cada latido Ya bajamos Kade Vamos adentro Si Nos va a ver alguien Estoy salido Eh Preparándonos Para confrontar A la mente maestra Puse mis manos Y puños Sin mi cara No Convertí mis manos En puños Sin darme cuenta Todo estará bien Todo funcionará Estaba todavía convenciéndome Cuando Switch abrió la puerta Porque tenía la mano ahí Eh ¿Qué están haciendo aquí? No se preocupen Su tiempo es perfecto Deberían Reunirse con nosotros En nuestra Arruinación de estrategia Kade Definitivamente Está Bienvenida A unirse Arruinación de estrategia Cuando el tiempo Límite llegue Vamos a pelear Con Monokuma Necesitamos Empezar Un plan de batalla Será más difícil Para Monokuma Llegar al sótano Si vamos Al cuarto de juego Esperen Ambos ustedes Vengan con nosotros La mente maestra Está en la biblioteca La mente maestra Si les explicaremos Después Pero ahora Tienen que venir Con nosotros Deberíamos Estar listos Para terminar Este juego ¿Ustedes dicen serio? No de verdad No entiendo Pero si solamente Necesitan mi aikido Para lanzar a quien sea Que esté dentro Vamos Ok vamos Lo lograremos Esto no es una competición Voy a abrir la puerta Ahora ¿Qué va a hacer? Me va a estar Alguien muerta Es obvio La idea de revelar La mente maestra Tan cerca Toda mi ansiedad Desapareció Entré en la biblioteca ¿Quién va a estar? Ah no ve nadie Qué triste Cuando entré Noté que El Librero se estaba moviendo Estaba cerrándose Rápidamente Pero no había Signos de la mente maestra El librero Que estaba moviendo Se había cerrado Por sí mismo Sin ayuda de nadie ¿Dónde está la mente maestra? Nos movimos rápidamente Al librero Y No muy lejos Del librero Vimos Sí ¿Qué? No Es Rantaro ¿No? Rantaro Mani Que todavía no había conocido Su talento Última idea Los demás Estaban a muerte En el piso Ah como que estuvo Muy Corto No Mi juicio Tu juicio ¿Qué? ¿Rantaro? ¿Qué está pasando? ¿Qué de mí no está pasando? Después de que Tenko gritó La puerta de frente De la hebrea Se abrió Rápidamente Y cuatro personas entraron Las que estaban en el cuarto De Ghost Entraron rápidamente ¿Qué pasó? Gon te escuchó Un grito ¿Qué? Ah Sangre Demasiada sangre Ah Ah ¿Ese no es Rantaro? ¿Qué le pasó? Está muerto ¿Eh? ¿Está muerto? Ah Eso es desafortunado ¿Cómo puede estar tan calmada? Switch examinó el cuerpo de Rantaro Y puso su mano cerca de su boca Para checar su respiración Estamos de más Fuimos Es demasiado tarde Fui su cabeza ¿Demasi tarde? ¿Quieres decir muerto? ¿Está muerto? Mi visión se empezó a mover Mis piernas Empezaron a temblar Debajo de mí Pero de desesperación Mantuve mi mente trabajando ¿Por qué estaba Rantaro aquí? Y El monitor estaba apagado No estaba desplegando Al Monokuma En ningún momento ¿Eso quiere decir que El amante maestro Está muerto? Sí Eso tiene que ser Eso quiere decir que Rantaro era Ah No hubo Anuncio Eso indica que El juego de Que estamos jugando Ya empezó ¿Qué? ¿El juego? Alguien le hizo esto a Rantaro Y No, esperen Tal vez no ¿Qué quieres decir? Tal vez no Tal vez el juego no ha empezado Tal vez solo terminó ¿Terminó? ¿Qué quieres decir? La amante maestra Rantaro era la amante maestra ¿Qué? La amante maestra No creo saber Qué le fue a gastar Pero si Rantaro estaba En la teca Antes de que el tiempo Límite terminara Hay una gran posibilidad De que la amante maestra Haya planeado esto ¿Y si él está así? Sí, ya sabe que no ¿Qué? Pero te ha dado mucho En pasar Porque entraron Como siete Estoy muy feliz Esto pasó Antes de que el tiempo Terminara Monokuma ¿Pero cómo? Debo admitir Estaba un poco nervioso Que el juego No hubiera pasado aún Así que Supieron cómo Mantenderme en suspenso Pero La amante maestra Te estaba controlando ¿Eh? La amante maestra ¿Quieres decir La amante maestra real Que me está controlando? Ah ¿Y crees que era Rantaro? No Eso es solo de imaginación Por supuesto que es incorrecto La amante maestra Si eso le hubiera pasado A la amante maestra Este juego Ya hubiera terminado Pero La víctima En este caso Es Rantaro Mani El ultimate Algo ¿A quién le importa? Nada más Nada menos ¿De qué estás hablando? Suichi ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar? Monokuma está mal ¿No? Si Rantaro No es la amante maestra Si Vinimos Inmediatamente Después de que el sensor Se activó Nadie más estaba En la biblioteca Rantaro Era el único Que pudo haber Movido El librero No significaría Que intentó usar La puerta Escondida Entonces Que él era la amante maestra Pero no tiene sentido Porque la bola Lo golpeó Pero si era la amante maestra ¿Por qué No se ha acabado Este juego? ¿Y por qué está así? No pasa nada No No es correcto No sé nada No sé nada Switching Ah Las fotos Podemos checar las fotos Me imagino que las fotos Nos podrán dar El que pusimos en la biblioteca Nos dará una pista En ese momento La puerta de la alegría Se abrió ¿Qué? ¿Va a salir a alguien? Ah Oh no Rantaro ¿Por qué? Ah ¿Eso es Rantaro? Oh gracias a Dios Pensé que era Una pila de cosas Horribles Ah ya veo Así que pasó Después de todo Ajá Mi Qué pequeño Es el mundo Lleno de ¿Qué tipo de mundo es este? Lleno de este tipo de bromas Pero es una mentira ¿No? Mi pequeño Rantaro O mi querido Rantaro Es Oh por Dios Le pasó Le pasó Le pasó la misma cosa Que irónico El que dijo que viviría hasta el final Le pasó esto Y el que quería que le pasara sobrevivía ¿Puede alguien explicarme el significado de todo esto? Ah no La expresión no es necesaria Gracias a la ventaja que les dimos No habrá un juicio Y solamente sería una pérdida de tiempo Habiendo dicho eso La persona que le hizo esto a Rantaro Alce la mano ¿El que hizo? ¿El que le hizo esto a Rantaro? Ah sí Sabía que era un masculino Al que mató a Rantaro ¿No? ¿Cómo sabes que le hizo un hombre? Solamente lo sé Los crímenes violentos son Casi siempre cometidos por Hombres Horribles y violentos Ah este tonto ¿Cómo se le ocurrió Que lo mataran en este momento? ¿Quién lo hizo? Lo voy a Golpear la taxada de órbita Ah no se enojen tanto Mándale a su compañero Que se va a graduar Con Una gran despedida Ay mándalo O mándalo consistirá como Un montón de Chicas gatitas populares Pero va a cambiar el proceso Entonces vamos a sacar los asesales No voy a ver No quiero ver un cuerpo así De adecuadamente Nada Elimina esto como algo así O como romper una boda Nada Una boda De vez en cuando Y los funerales están locos Les cargó en bien amigos Así que quien sea Que haya hecho esto Se agradará de verdad ¿Cierto? Sí Me gusta cumplir siempre las reglas También soy duro Con los asistentes De las tiendas Entonces felicidades Por favor La persona que hizo esto Puede alzar su mano Para que pueda graduar ¿Eh? Nadie está alzando la mano Eh, no me escucharon Eh, puede hablar La persona que hizo esto Hablar Ah, nadie está saliendo adelante ¿Qué es lo que está pasando? Ah, ya veo La persona que lo hizo No necesita la ventaja de esto Eh, prefieren hacer un juicio ¿Perdona? Ok, muy bien Ok, le daré a la persona Que lo hizo Lo que quiere Y hagamos un juicio ¿Qué? Ah, eso es un buen cambio Esperen ¿Qué es lo que está pasando? Como le dijimos antes Vamos a hacer un juicio Para que podamos encontrar Que le hizo este arrancar Eh, así que son Únicamente Eh, la persona que le hizo Será castigado Pero si no lo adivinan Eh, eso Operaciones simultáneas Cerebro y rodillas Entonces, después Operación en el cerebro de nuevo Todo el mundo Además de la persona que lo hizo Será Eh, castigado Todo el mundo Además de la persona que lo hizo Todo el mundo Esto es mucho peor La culpa debería decir Que lo hizo Antes que Mantengamos el juicio Tendrán que investigar primero Si no investigan Lo que pasó No podrán Debatir ¿Qué fue? ¿Quién fue que lo hizo? ¿Así que quieres decir Que tenemos que hacer Investigación nosotros mismos? Por supuesto La investigación Es lo que hace este juicio O este juego tan divertido Ah, van a investigar Este crimen Para descubrir la verdad Ah Eh La persona que lo hizo Ha hecho mucho más Entretenido Esto de lo que yo esperaba Así Después Que pase esto El juicio empezará Así que por favor Denle la investigación Todo su esfuerzo So long Farewell Ok Empecemos ¿Qué? Espera ¿Cómo empezamos? Debemos encontrar ¿Qué fue lo que pasó No rantar o si? Si no podemos encontrar Quien es el culpable Entonces nos equilinarán Por supuesto No quiero ser aniquilada Deberíamos permitir Ah Deberán permitir Que las chicas vivan Por lo menos Soy una niña normal Y linda Que puedo usar magia ¿Saben? Tú eres la última persona Que veste a llamarse Linda Ah No se preocupen Solo imagínense Como algo que Sea un drama de policías Un manga de detectives ¿Cierto switch? Ok Correcto Estoy en problemas Nunca había escuchado De dramas de policía O nunca he leído De mangas de detectives Ah No hay necesidad De ser tan duro Solamente necesitamos Conversar con el Esta persona No es una persona Simplemente que le pasó eso Es una Algo que están asumiendo O que se asume Por la gente que está viva Si Viniendo frente a frente Con los restos Podemos aprender Muchas cosas ¿Por qué te estás emocionando? No estamos en este tipo De cosas ¿Sabes? Pero es cierto ¿Alguno de nosotros Es realmente culpable? Las probabilidades Nos dicen que es Uno entre quince No debería ser tan difícil Ver quién fue Lo que lo hizo Eso no es el problema ¿Quién es el culpable? ¿Eres tú? Tal vez eres tú Mínima animó ¿Quién es el que lo hizo? Solamente tú No podemos escoger esa manera Todo el mundo está compitiendo Para ver quién está más paranoico Ok Eso no es tan aburrido Espera, espera No podemos hacer eso No podemos regresar Y empezar a acusar Unos a los otros Por ahora necesitamos Confiar en cada uno Y empezar una investigación De manera seria Si todos perdemos La confianza En unos a los otros Se acabará todo esto Tenemos que creer en cada uno Y investigar el caso Investigar no es la misma cosa Que confiar en el otro No, es completamente diferente De lo que malo ¿Cómo quiere que hagamos? Quiere que nos empecemos Uno al otro Y que perdamos toda la confianza En todos los demás Y no podemos hacer O lograr Que él haga lo que quiera Estamos a investigar A este caso No porque no creamos En unos a los otros Pero porque confiamos En unos a los otros Ah, ¿dije algo raro? Ah, no De hecho solo fuiste Muy directo y asertivo Ah, no Solamente dije Lo que me vino a la mente De verdad Eres un detective Necesitamos investigar Y te estás volviendo Super convincente En esto Estoy de acuerdo con Soichi De hecho Solamente dijo Lo que yo iba a decir Los hombres degenerados Son criaturas Que culpan a los otros De manera fácil Pero te creeré En esta ocasión Lo único que aporta Aparte de los hombres Es que Las mujeres Son las que están en el mundo Gonta no es listo Pero Gonta debe ayudar Porque Gonta A ver es lo mejor Para todos los demás Trabaja muy fuerte Con la ayuda De Atua Y Pues son mucho más feliz Viva que De la otra forma Como investigadores Novatos La locura dicta Que debemos trabajar juntos En lugar de Llevarse a la paranoia Si esto es todo Lo que todo el mundo Quiere hacer Deberé De todo esto Daré todo mi esfuerzo Para esta oportunidad Pueden dejármelo a mí Encontrar a el culpable En poco tiempo Estoy feliz De que nadie Se haya rendido Por supuesto No se han rendido No puedo cambiar Lo que ya pasó Pero sé lo que debemos hacer De cualquier forma O de otra forma Al tanto Le habrá pasado esto Por nada Tengo que hacerlo No me rendiré Escaparemos de aquí Me aseguraré de ello Así que empecemos Necesitamos hacer esto Así que para que Power Rontaro No tenga ningún problema Y podemos sobrevivir Ok Encontramos al culpable Si Hagámoslo Gracias Twitch Ha mucho pasado En este poco de tiempo Pero Hemos logrado Mantenernos Con todo Sé que Únicamente Tenemos que Luchar en la contra De este juicio Para proteger a todo mundo Esto no es lo que esperaba Pero Está bien Voy a dejar que Estén trabajando En este momento Ah ¿Tú otra vez? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah No seas tan cruel Solamente les vine a traer Un regalo Eh Me gusta que me den Este tipo de regalos Un cuaderno Que Ah Un cuaderno Que les va a decir Eh Va a hacer esto A cualquiera que lo lean Esto no suena como Death Note Eh Puede ser El Death Note Oh No Es el Abshubo Monokuma Ah Lo hiciste a propósito ¿Cierto? Sí El Abshubo Monokuma Es un reporte detallado Que Da la información De todo lo que hay En el Lo que pasó Pero una información Que Les dé O les indique Quién es la persona Que le hizo Porque Arronaré a los juicios No lo sé Tal vez ustedes Encontrarán útil Que Porque no son Investigadores expertos ¿Cierto? Ah El 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 No 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 Creo que pueda Creer en algo Que hizo Él Aunque Lo creas O no Deberíamos ser Prudentes En examinar Sus contenidos Si Atua Ha hablado Debe ser Que no Deberíamos Socar nuestros Ojos Y quitar Nuestros Ojos Del Monopat Ok Creo que Deberíamos leerlo El 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 Tiene toda La Información La Víctima Rantaro Amani Dice que Es el Último El Últimate Que no Sabemos Cuál Es su Talento Estaba En la Biblioteca El Tiempo Estimado Lo que Pasó Fue A las 9 10 La La Víctima Sufrió Trauma Con Una Bola En La Cabeza Resultando En Fractura Y Inmediatamente Le pasó Eso No hay Otras Heridas Que Se hayan Detectado No Dice Que sea La mente Maestra Bueno Eso es Obvio Si esto Sigue Voy a Asumir Que no Fue Pero Si Rantaron Ahora Entonces Quien Era Creo Que es Un poco Tarde Pero Hacerlo Ver Esto Lo hace Real Rantaro Realmente Le pasó Esto Si es La culpa De La Menta Maestra No entiendo De que Estás Hablando Kade Por favor Explica Y no Cuides Si Lo haré Le Explicamos A su De todos Le dijimos La posibilidad De que Estuviera Entre Nosotros La Trampa Que nos Puso Para Sacarlos Y Que Alguien Cayó Nuestra Etapa Porque Venimos En La Debería Y Descubrimos El Cuerpo De Ay Entiendo Lo que Pasó Así Que No Estaba No Sabía Que O Así Así Que Usaron Estas Cámaras Para Que Modificaron Para Esta Tontería Pero De verdad No Deberan Nosotros Una Vez Que Supieran Que Nosotros Somos Maestras Estarían Empezaremos A Discutir Quien Era Y Eso Es Lo Que Temían Si Es Pero Si Si Cámaras No Sería Fácil Resolver Este Caso La Forma En Te Preocupas No Es Nuestra No Es De Nuestro Inconveniente Necesitamos Checar Las Cámaras Ahora Mismo El Culpable Debe Estar En Esas Fotos Y Eso También Era El Caso Si Vamos A Ver Las Cámaras Ya No Van A Switch Llegó Rápidamente A Las Cámaras Las Con Todos Si Ok Ya Las Tengo Ok Fue Difícil Quitar La Comunidad Que Cade Puso Si No Quiero Que Se Cayera Porque Estaba Pegada Al Aquí Están Las Tres Cámaras Ahora Solamente Tenemos Que Revelar Los Rollos Déjenme Hacerlo Es Algo Que Pueda Hacer La Cimiento Ultimate No Hay Algo Que No Pueda Hacer La Cimiento Escuché Todo Que Dijeron Eso Es Lo Que Ne Están Déjenme Lle Revelé Las Fotos Para Que Ustedes Puedan Enfocarse En Investigación Espero Que Si Los Pongan Sería Demasiado Horrible No Entre Sin Nuestra Pero Ignoró Mi Objeción Se Fue Con Su Y Tomó Las Cámaras A Él Ah Soy Una Mujer Ex Su Muy Fuerte No Exajeres Ey Danos De vuelta Eso No De Que Se Preocupen No De Preocuparse Todos Tenemos Que Seguir Las Reglas No Haremos Nada Que Sea Malo O Acrobado Les Dejaremos A ver Cuando Hay Terminado De Revelar Las Fotos Que Danos Las Cámaras De vuelta Fue Muy Tonto Gritarle Bueno Fanny Ya Se Había Ido Tan Rápido Oh Ahí Va No Eso Era Un Importante Importante Ok Estaba Haciendo Fui Poco Cuidados Está Probablemente Bien Revelar Las Fotos Dijo Que Tendría Que Seguir Las Reglas No Creo Que No Pudieras Te De Evidencia Me Parece Que No Tenemos Opción Tenemos Que Creer Es Importante Creer Porque Atua Solamente Muestra Piedad A Aquellos Que Creen Sé Que Estás Preocupando Pero Puedes Creerme Tenemos Que Ser Pacientes No Estoy Preocupada Pensé Que Esta Cosa Estaría Terminada Una Vez Que Desplosamos A La Mente Maestra Pero Ahora Solo Estamos En Un Problem Más Grande Un Problema Que Debemos Llegar Hasta El Final Si Está Bien Podemos Seguir Trabajando Juntos Durante El Juicio Suichi Ya Sabes Soy Un Aprendiz Pero Puedo Creo Que Puedo Puedo Ayudarte Como Contigo A mi Lado Será Como Tener 100 Personas Ayudando Gracias Karen Así Que No Se Preocupan Por Nada Lo Que Quiero Decir Y Apenas Vamos Empezando Y Tomamos Esto En Serio Ok Nuestras Vidas Dependen De Tienes Un Poder Mental Parecido Tan Lindo Como Esto Antes De Vaya Los Demás No Había Forma Que Se Esconden Una Dividencia No Intenten Ofrecer Una Sugerencia Pero Eso Daría Más Sospechas Pero Eso Es Ilógico Por Favor Dinos Que Pasas De Mí Si No Es Algo Que Esté Muy Orgulloso De Decir Pero Creo Que No Tenemos Mucha Opción Así Que No Encontraremos A La Person Que Hizo Esto Todos Tenemos Problemas Lo Haremos Ok Por Fin Estuvo Bastante Larga Esta Sección Pero Listo Terminamos Ahí Continuamos En La Próxima Entrega Cuídense Mucho Hasta Luego